Chocurso Prole te trae el prehistórico mundo de Jurassic Park Porque puedes ganar dinofichas coleccionables de los dinosaurios Con toda la historia sobre su vida Busca en todos los Chocurso Prole las tapas marcadas Y canjealas con 100 pesos por sobres con dinofichas Además dentro de los sobres hay cupones premiados con miles de legítimos relojes Jurassic Park Videotelevisores Samsung 20 pulgadas Computadores portátiles Notebook Acer Y decenas de miles de vale otro sobre con dinosaurio Hay 48 dinofichas para juntar Colecciona los dinosaurios de Jurassic Park con Chocurso Prole